Camps negados, fruta en tierra y collites que se perderán. Es la cara negativa que ha dejado el Camp Valencia la borrasca gloria. Las asociaciones agrarias estiman que algunas parcelas podrían tener pérdidas superiores al 80% de la producción. La lluvia y el viento de estos días ha rematado la campaña de cítricos con pérdidas superiores al 80% en las parcelas donde no se había recolectado. El campo de que aquí está perdido ya. Ahí ya no hay nada que hacer. Eso también se tiene que tratar igual, pero eso está perdido ya. En los campos anegados es imposible la recolección y muchos agricultores que dan la campaña por pérdida sacan la calculadora para conocer el desembolso que tienen que hacer para sanear los campos. Vamos a tener problemas de limpieza de arbolado, vamos a tener problemas de fitóptora en muchos campos y vamos a tener que hacer frente a unos gastos que no nos esperábamos para poder sacar adelante la producción del año que viene. Además, en la comarca de La Ribera, el desbordamiento del suquer ha ocasionado grandes desperfectos en campos e infraestructuras agrarias. Tenemos decenas de caminos rurales literalmente arrancados por la fuerza del agua y la verdad estamos muy preocupados por la gran inversión que vamos a tener que asumir en las próximas semanas. Ayer este campo de caquis que tengo a mi espalda estaba completamente anegado por el desbordamiento del río Súquer. Las hojas que se han quedado incrustadas en el tronco del árbol delatan la altura que adquirió el agua, más de un metro. La fuerza de la riada se llevó por delante la fruta que había caído de los árboles, pero ahora hay que hacer números para conocer el volumen total de las pérdidas que ha ocasionado gloria.